Llegaron ellos, son ellos, los buenísimos, ustedes saben, ay, ay, dice, los antes saben cómo es que se corren todos los bloques y hay un corre-corre, los menores la están pichando en los sobres, eso era antes de que te engañaban con cobre, si tú la debes la paga pa' que no te frene uno y te la cobre, yo era rico en cuarentena, entregaron los civis, qué problema, y ahora están pidiendo vuelta y dando pena, si no clávate lo tuyo pa' los tiempos, que la cosa estaba buena, no quieras recotarte y que la delincuencia está avanzada, la diligencia se hace sin tener que frenarte con la manada, la vaina ahora se están haciéndome organizadas, te tiramos el anzuelo y tú mismo, hey, qué lo que está cotizada, dale bandy, busca otra, demasiada carne pa' tu apechate con esa, llegaron los buenísimos, lo que son las sorpresas, me paquete con otra, que yo se lo, y tengo saco de video de ella dando cedeo, y en cuatro que le daba, que le sacaba los peos, por eso en las redes con cuero yo no hago fronteo, mejor subo un alma pa' que tole, y tengo saco de video de ella dando cedeo, y en cuatro que le daba, que le sacaba los peos, por eso en las redes con cuero yo no hago fronteo, mejor subo un alma pa' que tole entino, y qué lo que está cotizada, y qué está cotizada, y qué lo que está cotizada, y ahí llegaron los buenísimos, lo que son las, y qué lo que está cotizada, y qué está cotizada, y qué lo que está cotizada, y llegaron los buenísimos, y llegaron los buenísimos, los que están bacanísimos, los que pa' ti supuestamente son los palomísimos, nosotros los que andamos en la calle es alteraísimos, decidísimos, y ellos los buenísimos, los que están bacanísimos, los que pa' ti supuestamente Son los palomisimos Nosotros los que andamos en la calle Es alteradísimo Decidísimo Y con las mujeres Y ellos los buenísimos Los que están bacanísimos Y ellos los buenísimos Los que están bacanísimos Y ellos los buenísimos Los que están bacanísimos Decidísimo Y con las mujeres Y Que lo que es Vamos a dejar hasta ahí Bienvenidos a mi canal Yo soy Robinson el Negro Esto es la barra del negro Y en el día de hoy Tengo un talento directamente Desde San Juan Yankee 06 Como es Yankee Yankee 017 Llegaron ellos los buenísimos El 017 Por el androide ¿Qué significa el 017? El 017 Significa el androide Número 17 Que los panos míos Por allá Tú sabes El sistema La vaina Me apodaron el androide Ese free Que tú acabas de hacer aquí Está aprendiendo en las redes Tiene una buena aceptación Últimamente ¿Ves lo que con eso? Eso nosotros lo hicimos Fulgánico Allá Que lo que es El doblebo mío Con un psicópata Me dio para empezar A subir free Tú sabes Estaba medio quito De las redes Tenía pila Que no tiraba De que tema Y me dio Empecé a subir free Y de repente Empecé a subir Parle free Ando viral en TikTok Viral en Instagram Y ya tú sabes Los buenísimos Llegaron ellos ¿Qué tiempo tú tienes Haciéndolo free Para TikTok e Instagram? No hace ni un mes Yo creo que no hace ni un mes ¿Cómo que no hace ni un mes? No, no hace ni un mes Me dijo Me dijo Ponte a hacer algo Ponte a hacer free Mi hermano Y yo que no estoy en eso De repente Dije que es lo que vamos a darle Y en 15 días Lo aprendí El primer video Que tú sentiste así Que conectó Con el público Que cogió X reproducciones Tú dijiste Diablo Lo aprendí Ahora sí El primer tema dice Oye como que dice El primer tema Que nosotros soltamos Pero la base aquí De una vez No, pero yo te lo suelto Así a capela Yo te voy a soltar un chico A capela El sistema todos los días cambia En el bloque está sonando Un lío nuevo Dicen que fue más de uno Que sonaron en el robo El que se desmontona Me que sabe lo que hubo Y ese se le liquidó Y dejó encharcado A par del coro Cuídate tú De que no te frene La doble cabina Me acuerdo Como soltaban Y siendo un menor Ya yo sentía Toda esa adrenalina Le prende el quince Y vamos a pasar por la esquina Que hay un bobo feo Que el sistema Todos los días cambia Y tú escucha Los disparos más rápidos Que una cumbia Una ches En boba de un tren uno Que retumba Y compañeros que hacen building Y que hay un bobo feo Que el sistema Todos los días cambia Y a cualquiera te daña Y a cualquiera te engaña Tú pones un pie en el piso Y los ojos llenos de la gana Y lo que escucha Que vendían un compañero Por dos rayas Y ya tú sabes Por ahí se fue la vaina Ese fue el primero Que la gente dijo Yankee la tiene Ahí fue Que la gente dijo Que lo tiene Entonces ¿Por qué Antes de ponerte Hace un mes Me dijiste verdad Hace poco menos de un mes Estoy bien se quitado De la música No estaba en música Estaba desencantado No en verdad Tú sabes que uno Como artista Y como persona también Tú sabes que aparte del artista Uno vive una vida normal Una vida que Tú sabes que uno Tiene sus pilas de bobos Pila de vainas Que al final Se mezclan en la música Porque somos la misma persona El personaje es uno Y la persona es otra Pero al final Termina mezclándose todo Y uno tiene par de bobos Y par de vainas Y uno decide Que lo que déjame Ponerle pausa Porque si sigo haciendo música Con todo lo bobo Que uno tiene Con la vaina Uno sabe No van a funcionar Porque al final de cuentas Tú sabes que para música Uno tiene que tener una vibra Todo el tiempo Encendida Ahora mismo la vibra Está prendida Llévense de mi Ya ahora tú no te vas a quitar Ya ahora fácilmente Tú no vas a perder el tiempo El manager No, el loco sabe No, no hay forma ya Es aprendérsela que vamos Llévense de mi Veo Un par de tigres Del movimiento Que te comentan Que están dando seguimiento A lo tuyo ¿Han hecho un acercamiento Con el equipo de trabajo tuyo Para hacer algo? No, en verdad Todavía no di que no han tirado Pero hay par de tigres De ellos que han comentado Ahí está Roch Está Químico El mismo unguito El espeque Que está prendido en rap Kirikurru Pila de tigres Que la están dando Tú sabes chingachigui Sin uno tirar Ni nada Yo creo que es menor Tú eres duro Sigue trabajando Y nosotros prendido Ok Pero tú O sea Ahora mismo Está trabajando tú Y el combo Que anda contigo Nada más El equipo No hay una gente Que metiendo dos pesos Ni nada No, tú sabes Están haciendo nivel de creatividad Uno está haciendo su diligencia Pero tú el tiempo Hay tenemos una gente Que está bregando Ayudan a uno No di que firmado Ni nada Tú sabes loco Dijo que lo que ven Que yo te voy a ayudar Para que tú sigas haciendo temas Para que bregues Tú me entiendes Pero me dijo que lo que No te lleve No di que firma No hay nada Porque tienen su gente Y le tripean el talento Que uno tiene Y la vaina Y dicen que lo que A ti se te ve No sé como apoyo Normal Sin compromiso Ya si después Tú le hay que agradecer A nivel personal No, no, no Eso te iba a decir Que a nivel personal Uno sabe que tiene que tener Un agradecimiento Para siempre Obligado Porque tú sabes Que si tú te embajas Y una gente te brega Tú no puedes venir mañana Dije que no Porque fue una ayuda Que tú me hiciste Una ayuda Pero tú lo lograste Por esa ayuda Que lo que Te vas a hacer loco Pero ahora mismo Solamente te has enfocado En lo free O también tú has hecho Algunos que otros lanzamientos Por YouTube Tengo un par de dicos Yo tengo como 30 temas En YouTube Ya han salido ya Lo estás trabajando De manera simultánea Antes de yo decirte Tú viste Cuando yo te dije Que me quité un tiempo Yo estaba prendido también No era Dije que nadie Dije que aún me conocía Yo estaba prendido Estábamos trabajando Música tejido En verdad Fue que tú sabes Tuvimos una pausa Par de problemas Que tuvimos Y nos quitamos Pero empezamos a dar Y nosotros estamos soltando Digo Aparte de los free Vienen en pila de dico Para la calle En San Juan Apoyan O sea Tiene Ese apoyo Así El género urbano Allá Que te digo En verdad A nivel personal Como Altita Como Altita Cada quien Tiene un público Y un gusto diferente A mí yo siento Que la gente Tú sabes La gente de allá Me da el apoyo Pero Al nivel del mercado musical Allá no hay mercado musical Tiene que subir para acá Exacto Allá no hay mercado Tú sabes Porque lo mismo DJ de allá Que vean que tú eres duro Te la ponen en China Tú le puedes hasta pasar Para el de peso Que me llegó a pasar Yo le llegué a pasar Para el de peso Para que me sonaran Y me cogían los cuartos Y no ponían ninguno tema Y ustedes saben Que no estoy hablando Ellos saben De verdad Y el mercado Allá la emisora Tú sabes Bobo Pero tengo el apoyo De la gente Y tengo el apoyo De todo el mundo Porque hicieron uno premio Que se llama En San Juan Amor En el 2022 fue Y yo fui el ganador Altita local del año Yo fui que gané El premio de todo Porque ellos reconocen Que uno al final Es el único que está trabajando Y el único que la tiene Ahora es el único Que está haciendo la fuerza Hay un par de llamaquitos Que están trabajando No te voy a hablar mierda Pero a nivel de que aprendía Soy yo que la tengo aprendida Tú iniciaste con Ra En verdad sí ¿Por qué tú no haces de enbobo Entonces con Voltán Que no lo estés gagueando? ¿No te gusta ese flow? No es que no me gusta Sino que yo todo el tiempo He dicho que cada quien Tiene su estilo Tú me entiendes Su esencia Si yo me voy a pegar Con un gagueo Yo tengo que venir Con un gagueo Que nada más lo tenga yo Porque fulano se pegó Con un gagueo Pero fue por algo Que él Tú me entiendes Una esencia Que la gente le sintió Dijo eso es diferente Aunque sea gagueo Es diferente Por eso se pegó No es que porque Dije no Que él es gago Y fulano es gago Porque si fuera así Yo me pusiera así Una vaina Y no se va a pegar Tengo que tener una esencia Y yo hay Tú me entiendes Que cada quien Se une su esencia Yo hago lo de enbobo A mi estilo Con cotorra Y saoco Si llega el momento Que tengo que hacerlo así Se va a hacer así ¿Qué tipo De música Tú escuchas? ¿De qué tipo De qué estilo de música Tú te inspiras A la hora de Escribir los temas tuyos Para que no se parezca Ninguno de lo que Están haciendo los tigres Oye ¿Qué pasa conmigo? Yo no escribo Con instrumental Yo no me pongo Un auriculares Una pita Él lo sabe Que no te estoy hablando Nunca he cogido Una pita Yo agarro Y me siento En mi teléfono Y le digo Yo vengo ahora Hasta el baño Me siento en el baño Y de repente Voy al baño Y de allá para acá Vengo con una vaina Y le digo Creo que escribí una vaina Pongo una pita Lo canto No, no me gusta esa Con otra Aquí que cae En este flow Que va en este tiempo Y en este flow ¿No es más difícil Hacerlo así? Es más difícil Pero a mí se me hace más fácil Vamos a hacer un rap Dale Pon un beat Pon un beat de rap Que te voy a hacer una vaina Esto yo lo hago en dembow Lo hago en rap Lo hago en track Como sea Dice Cien niggas Los chukis ready Pa' lo que yo diga Cien niggas Hay cuartos pa' pagar Lo que tú pidas Cien niggas El novio tuyo Lo que maricón Lo depuramos Y nada más falta Poner la pierna Pa' arriba Y cien niggas Los chukis ready Pa' lo que yo diga Cien niggas Hay cuartos pa' pagar Lo que tú pidas Cien niggas El novio tuyo Lo que maricón Lo depuramos Y nada más falta Mi bloc está prendido En llama Hay un costumo Que nada más me llama Que le frene con dos gramos Y lo cuero en nebuleo De que saben Que el menor Ya tiene fama Y los delincuentes Que no se apean su Y yo estoy Que ni me frizo Nada más Por no tener bobo Déjalo que frenen Que ellos creen Ni que van de robo Yo que ando Con los chukis En Villafaro Y la Jacobo Y el tostado ahí Que nada más hay que tirar Y tú crees que jugando Nosotros no andamos adivinando Tengo par de pana Que le han dado galletas Andamos élite De mantelando De mantelando Se nos va a caer La yema de tanto Para no se pongas Hacelo loco Saben que el menor La pone Tengo pana Que me vien rapeando Y otro que en la calle Tú lo veías De Toronto Arrugando la cara Y lo que son toditos Pregunta Quien fue tu Gio Por mi bloque Allí en San Juan O si mi Dios Lo tenga en gloria Que no lo quitan Pa' los tiempos De Nini Villaflor Era una fan Yo me crié Con los chukis Y no fue que me Y si es niga Los chukis ready Pa' lo que yo diga Si es niga Hay cuarto pa' pagar Lo que tú pidas Si es niga El novio tuyo Lo que maricón Lo depuramos Y nada más Falto ponerla Y si es niga Los chukis ready Pa' lo que yo diga Si es niga Hay cuarto pa' pagar Lo que tú pidas Si es niga El novio tuyo Lo que maricón Lo depuramos Y nada más Falto ponerla Y si es niga 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 Lo depuramos Y nada más Falto ponerla Pierna pa' arriba Eso fue en ra Que yo lo hice Pon el dembow Dice Llegaron ellos Los buenísimos Ustedes saben Cómo que dicen Dale pa' atrás 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 Dice Llegaron ellos Los buenísimos Yo te voy a hacer tu coro Tú sabes que yo soy Un chukimalo Yo te depopo Los siete cacos Me lo desintalo Frenamos los motores Modo diablo En desintale Tú estás vivo a chepa Hasta que los ñoños Y yo sé que te fundiste Me va a decir que no Si tu componente Ya me dijo todo Ella vio en la colmena Ese metal como pasó Sancia andaba con dos glos Y ese cuero Tiene que ponerme eso Tú sabes Los tiques Que no es que dique Que te la pongo Y depura lo que cargo Pa' que tú veas Que no es chiste Si no es más de peluche No te doblo Y mami yo sé que tú estás todo Yo sé que tú estás clean Te topate con un malo malo Me sentiste el kit Tengo así un coro coro Vende puramente Tengo así un coro coro Vende puramente Y tengo así un coro coro Vende puramente Y tengo así un coro coro Yo te dije que yo la pongo en toda la área, en toda la flow de los tigres que se han que se han acercado a ti ¿con cuál te gustaría colaborar en verdad con todito, yo no ando yo no tengo banda, yo no ando en la mitad, fulano cada quien, lo altito de nuevo talento mayormente fallan por eso porque siempre viene el CD y una vez yo soy del core fulano y no puedo grabar con fulano, yo ando en mi diligencia si tú vas a grabar conmigo como altita que tú eres, que grande, tú no me puedes cerrar la puerta para que yo grabe con fulano porque entonces tú no me estás ayudando no, al final, ¿qué es lo que estás haciendo? me estás desayudando, entonces si yo grabo contigo dame el break de que yo pueda grabar con él no importa que ustedes tengan en la mitad yo ando en mi diligencia y estoy tratando de subir, o sea que si grabé contigo y grabé con él, grabé con él, no importa yo grabo con tú, el que venga, venga en toque vamos a grabar pero no hay exigencia, a la hora de grabar tú no pones tus condiciones no, claro, uno pone sus condiciones, tú me entiendes condiciones como qué, porque es que ahora mismo yo no le puedo decir, diga a fulano, diga no porque para tú grabar conmigo, tú tienes que no tú tienes una línea tú tienes una línea, un ejemplo de un músico que lo estás haciendo si viene una persona y se acerque de lo que te está de lo que te está haciendo la propuesta, no te convence tú lo puedas hacer no, eso sí por ejemplo, ahora mismo yo estoy soltando dembow yo vengo y estoy conectando en dembow si viene fulano y me dice que lo que vamos a grabar un rap yo no estoy soltando rap, pero si el rap me la subió aunque no esté soltando rap, vamos a grabar el rap porque es que al final de cuentas es música y lo que queremos hacer es música, no importa el género tra, dembow, bachata, merengue, salsa, bolero lo que ustedes quieran tú vas a cualquier tipo de música lo que sea, llévate de mí pásame un ching de agua pásame un ching de agua y ven que yo se la pongo en todos los ámbitos agarra por ahí dice, dice ay, ay espérate que tengo una vaina y dale pa atrás, dale pa atrás pónmela de nuevo pónmela pa atrás ¿cómo que dice? enciéndela, enciéndela ay, ay tú ves que manguna tana estoy puesto pa los cuartos no quiero tabaquito tenía un par de años y por lo bobo, la falacia yo me le moví al sistema y ahora paro en una esquina y tú ves que manguna tana tú ves que manguna tana tú ves, tú ves y tú ves que manguna tana y tú ves, tú ves y tú ves que manguna tana canita y los chukis tienen que saber aplicarla y tienen que saber sentirla los viejos andan con mochila y tengo una semana entera que la cabeza no puedo ni sentirla tú ves que pago una feria pa no caer y los chukis amotinamos el 100 atrás de la movida si te frenaron entrega no le ronques que te velan ellos lo que quieren en calle ellos no y frenan a la 40 y salen a la 40 mira esa perrita esta loquita porque me la coma ya yo la vaquí el componente me hizo la movida ella escuchó el sonido y dijo que quiere sentirla y no es mentira soy un malo yo la pongo y dime tú si estás dispuesta quiere estucio quiere cama frenan a la 40 y salen a la 40 dime tú si estás dispuesta quiere estucio quiere cama dime tú si estás dispuesta y dime tú si estás dispuesta quiere estucio quiere cama frenan a la 40 Y tu ves que es Manguna Tana, 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 tu ves que es Manguna Tana. Tanita y los chukimos de diablo cuando salen por las pistas. Tanita, 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 y los chukimos de diablo cuando salen por las pistas. ¡No dejalo ahí mismo, el instrumental! Dale a la gente las redes sociales tuyas para que te sigan. Y YouTube, Facebook, Internet y todo. ¿Qué es lo que llegaron ellos, lo buenísimo de San Juan para el mundo? Yankee 017 Yankee con doble E al final 017 en YouTube En Instagram así mismo Yankee 017 Oficial Yankee 017 Oficial también, ya ustedes saben Andamos regados, sigan la nueva página 017 la familia 017 la familia Llegaron ellos Suba el tan otro beso, ya pa cerrar Ese pa cerrar, pa terminar Vamos a hacer mismo Déjame ver, déjame ver de lo que están prendidos De lo que están prendidos en las redes ¿Cuál es lo que están prendidos? En los fritares levamos del año entero Si me meto en el toto de tu jeva va a haber un mojadero Los caretuses van a tener que poner ese suero Porque se la cua deja prendida Y no me pongas ese paquete ni fronteo por mi zona Que te respetamos pero no te quería poner Que te picamos en una maleta como que broma Y te soltamos en el puente flotante Y yo hice mi diligencia y nunca me detuve Y ustedes se quedan atrás como los teletubbies Me mantengo en mi lado Por eso es que la paso chilling cuando salgo pa la calle Y nadie frontea pa lucirse Eres tú que te llenas de que viste que el menor Y tú estás detenido Por eso es que para dando pena Y envidiendo los procesos del otro Y yo hice mi diligencia Y yo hice mi diligencia Y yo hice mi diligencia Y ustedes se quedan atrás como los teletubbies Y yo hice mi diligencia Yo hice mi diligencia Yo hice mi diligencia Y ustedes se quedan atrás como los teletubbies ¿Qué es lo que es negro? De la luz Estamos prendidos Yo te digo Suscríbanse Esto es La Barra del Negro Yo soy Robinson el Negro Síganme en Instagram, Facebook TikTok Y sigan a Yankee Gracias por el break Estamos activos de San Juan por el mundo Que es lo que llegaron ellos San Juan en la casa Salulos a especial No